Hola, buenos días, soy un ecuatoriano en Japón, estoy aquí en Akihabara y no tengo planes específicos simplemente estoy dando las vueltas por aquí, por Akihabara y tal vez me encierren otro café de internet para editar los videos Encontré, no sé si sea de verdad, una katana y otros cuchillos Ya entré al café, este, Lounge, se llama Galeria Galeria es un, parece que es un revendedor de objetos para computadoras gamers y lo interesante es que, bueno, tienen ciertas limitaciones para usar comparado con otros cafés que he entrado, pero voy a utilizar esta computadora i9 de décima generación desbloqueada por overclock en GeForce RTX 2080 Ti y 32 GB de RAM, dos cada uno con 16, el resto son o i7 el procesador o son i5 esas dos de ahí Lo bueno es que puedo coger como que cualquier teclado, cualquier teclado de los que funcionen aquí o cualquier teclado de los que funcionen acá y también cualquier mouse y yo los conecto y eso, este, conforme yo me sienta cómodo, eso es bueno, eso me gusta Así que veamos cuál escojo Es una tarde o cuanto menos agradable, no hace tanto frío ni tanto calor Y aquí voy en busca de otro café internet porque mis dos horas gratis ya se terminaron Café moco Me pregunto si moco significa otra cosa en algún otro idioma Todo casual, uno pasa por Akihabara y se encuentra con este tipo de gigantescas pancartas Genshin Impact De hecho creo que este es un juego chino camuflado como juego japonés, si es que escuché bien en alguna otra parte Estoy en esa estación de Akihabara Ahora que lo pienso no me he tomado alguna foto aquí, así que voy a buscar un spot para ver en donde me tomo una foto Antes ha cambiado esto porque antes por aquí creo que era el café de Akihabara 48, de Akihabara 48 Creo que si no era aquí, era acá, pero por aquí era el café de Akihabara 48 No sé qué pasó, ha cambiado eso Si estás perdido la pantalla se activa Y la responsable es un carácter en 2.5 dimensiones Te voy a guiar en representación de nuestro personal de la estación Guíame a donde quieras que te voy a seguir a donde sea Sakae Dori, calle Sakae, deben haber tiendas y restaurantes de lado a lado Estoy en la estación de Takano Baba buscando otro café internet que estaba viendo por internet Ya me vine a otro café internet de gamers Miren, los computadores están en la parte de arriba Y estas son las famosas Alienware Alienware Miren esta hermosura Tal vez solamente sea yo el que se excita por estas cosas Siempre quise una Alienware Miren, Alienware está en todas partes Y estoy a punto de utilizar una de estas Así que me muero de ganas Por probar esto Voy a acercarme a mi asiento a ver mi computadora Este es mi asiento y mi computadora Carajo, estoy descargando a 85 megas por segundo 86, casi a 100 megas por segundo Es para eso necesitas un plan de que 100 giga bps o más Puedo bajar más de 20 gigas en mi menos del que cante un gallo Maldición No Mono Es un restaurante llamado No Mono Pero si lo ven seguramente verán una carita Esos dos churitos son los ojos y el mo en el medio y la nariz Venimos a un izakaya Tiene tres pisos, estamos en el tercer piso Hay mucha gente y todos están comiendo ahora No sé si me escuchen Ordenamos por 50 yenes Por 50 yenes ordenamos estos pequeños aperitivos Esto es piel de pollo Hecho en kushi Lo siguiente que voy a comer es arroz Con huevo crudo, algas, pescado bonito Así se llama, bonito y cebollas Voy a poner salsa de soya Y lo mezclo y se come Itadakimasu Esta pancarta se ve bonita El personaje se ve chiquito y bonito Ya les voy a mostrar Este personaje de aquí No sé, creo que noté esto algo interesante Los baños están representados por los colores azul para hombres Rojo para mujeres Y verde para personas con habilidades especiales Y hablando de habilidades especiales Esto es lo que me llama la atención Para hombres dice Dan shikishōsetsu Tocador, retocador Tocador para hombres Después tenemos en rojo Tocador para mujeres Y en verde tenemos Takino o kishōsetsu Retocador O tocador para personas con habilidades Con muchas habilidades Nosotros lo decimos Personas con habilidades especiales Aquí lo llaman en japonés Personas con muchas habilidades Por alguna razón En vez de decir discapacitados Porque intentan no usar esa palabra En muchos idiomas Para evitar problemas Chuto Ya empezó a llover un poquito Y antes de que me caiga más lluvia Creo que voy a terminar el día de hoy Gracias por acompañarme hoy también Espero Siento que para mí fue productivo Pero no sé cómo se vea esto Al final de los En mis videos Porque lo único que hice Fue quedarme otra vez En un café internet Sentado casi todo el día Igualmente gracias Por acompañarme Y espero poder seguir compartiendo Mis aventuras por aquí En los países del naciente Esto fue un ecuatoriano en Japón Por ahora Muchas gracias Hasta la próxima Otzcaras hombres Buenas noches